Esta fresca y lluviosa mañana del 9 de octubre, el alcalde Javier Garfio presentará su segundo informe de actividades en el centro de convenciones y exposiciones, para lo cual los invitados especiales ya comienzan a hacer su arribo. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los invitados de honor hacen su arribo al recinto, en el cual el edil capitalino rendirá informes a la ciudadanía. Con imágenes de Gabriela Chacón, información de Miguel Ángel Silva, El Diario.